Hola que tal amigos, Jorge Cortés. En esta ocasión les voy a hablar acerca de una aplicación, esta, que se llama Safe Shutdown, la cual nos va a servir para que después de haber hecho el jailbreak con CheckRain y el bypass con cualquiera de las aplicaciones, ya sea iCloud Bypass K, o la Checkmate, o la de Sliver, cualquiera de esas que le hayas hecho tú el bypass y es Tether y que se te apaga, con esta aplicación ya no vas a perder el bypass, es muy fácil y sencillo de utilizarlo. Lo primero que tienen que hacer es actualizar Cydia, una vez, bueno, primero, le acaban de hacer el jailbreak y el bypass, le hacen en CheckRain, van a instalar dentro del loader, van a instalar Cydia. Una vez instalado Cydia, van a actualizar todos los paquetes, actualizar todos los paquetes. Después de eso, van a buscar Filsa, van a instalar Filsa dentro de aquí, ponen buscar y ponen Filsa y ya les va a aparecer Filsa. Ahora bien, les voy a dejar en la descripción donde bajar la aplicación, de donde va a estar esta. Aquí está. Aquí está. Te dice que ya, supuestamente ya no funciona, pero sí está funcionando. Una vez, le van a dar clic al enlace que les voy a dejar, le dan Descargar. Se va a bajar, se va a descargar. Yo ya la tengo descargada e instalada, pero vamos a darle a Descargar y va a aparecer aquí arriba. Una vez que se descargue, ahorita va a tardarse un poco todavía en Descargar. Son como 7 MB, pero ahorita como toda la nación está conectada a Internet, el ancho de banda está reducido en muchos lugares. Y pues si tenías discos y películas grabadas de antes, pues mucho mejor, porque ya ahorita en Netflix a veces tiene muchos retrasos. Voy a volver ya que esté bajada. Bueno, ya está listo. Ya que se bajó, entonces le dan clic allí y presionas en esta parte superior. Y le vas a dar a abrir, copiar con Filsa. Ya la tengo. Ahora bien, permítanme. Le van a dar a, le dan clic y le ponen Instalar. No lo voy a instalar porque ya lo tengo. En cuanto se instale, aquí arriba les va a aparecer Respring. Le dan Respring, se va a reiniciar. Y les va a aparecer, no les va a aparecer el icono aquí. Tal vez les aparezca en las configuraciones. Hasta acá abajo. Ahí el Save Shutdown. Pero si no les aparece, no importa. De hecho, tienen que hacer lo siguiente. Van a entrar a Cydia de nuevo. E instalan cualquier, cualquier aplicación. Vamos a bajar a aplicaciones, lo que quieran. Ese no. Vamos a ver complementos del Activator. Lo bajas, lo instalas. Vamos a instalar. Confirmar. Se va a tardar un momento, ahorita vuelvo. Ya que se instaló, le dan reiniciar al Springboard. Una vez que se ha reiniciado, les va a aparecer ahora sí ya bien la aplicación. Vamos a esperar a que vuelva. Y ya que se ha hecho el Respring, van a darse cuenta que les va a aparecer el icono de Save Shutdown. Muy bien. Se van a la configuración. Hasta abajo. Lo abren. Y le ponen, lo desactivan. Les va a aparecer activado, pero lo desactivan. Se van a ir a Shutdown Settings. Y le van a mantener aquí. Este va a estar desactivado. Lo activan. Atrás. Ahora, Power Down Menu. Hasta abajo. Todas estas van a estar activadas. Las van a desactivar todas, menos esa. Save Shutdown. Ok. Regresan. Y ahora sí, activar. Bien. Ahora, vamos a apagar. Van a notar lo siguiente. Al presionar el botón de apagado, les va a aparecer eso. Save Shutdown. Eso quiere decir que está todo correcto, está todo bien. Le vamos a dar a apagar. ¿Cómo lo está tratando la cuarentena? Esto va a ser histórico. Lo van a recordar con gusto. Esto va a ser el mes en que nazcan miles y millones de personas. Ok. Encendemos. Y vean esto. Es un nuevo logo. Pero ya no perdieron su bypass. Ahí va. Bien. Ya por último. Si le hicieron un... Lo apagaron y lo prendieron. Se van a dar cuenta que el tweak va a estar desactivado. Hay que activarlo. Cada vez que lo reinicien, abren la aplicación en los ajustes y lo activan. Y ya de ahí en adelante van a estar todo bien. Gracias. Gracias.